maría cómo estás mi nombre es debi hola jocelyn jocelyn dayana cómo estás bien está con su mamá así tanto consiente con su mamá que también vamos a consentir hoy bueno te cuento que te ganaste el día de hoy un cambio de look un día de consentimiento para ti por todo lo que ha pasado con tu niña y todo para que te diviertas de este es tu mente y sea un día especial denominada por aquí por fanly que ellos quieren darte eso para ti así que cómo te sientes con eso muy contenta muy contenta la verdad mi nombre es maría magdalena palazzi bueno yo llegué aquí a fanly por la enfermedad de mi hija que es paciente de cáncer llegamos aquí y el trato ha sido muy bonito gracias a dios la alimentación el pasaje mi bebé le sacaron parte de una masa en su cabeza y ahí vamos en la lucha con la ayuda de dios esperando salir de esto mi bebé empezó con dolores de cabeza vomitaba habían ocasiones que la llevaba al centro de salud y hasta que un día yo me dije no ella ya era un hospital y voy a hablar bien con el doctor y voy a explicar lo que estoy pasando con mi hija me mandaron en una ambulancia para el hospital del niño le hicieron el cat y ahí salió que tenía una masa en su cabeza en ese momento yo pensé lo peor yo dios mi hija se me va a ir pero gracias a dios y a la ciencia que aquí todo y todavía con mi princesa y a la ciencia que me mandaron en una ambulancia para el hospital del niño le hicieron el maría a ver si sales a sorprendernos a todos te ves increíble parate aquí para que todos te puedan ver bien ya sabes cuáles son los colores que te quedan bien a la hora de ir a comprar cosas ya sabes ok no importa cuánto cuestan pues sabes que son los colores que te quedan bien los colores vivos los colores fríos y bueno tu cabello que es súper fácil es ahorita simplemente nomás te pones tu wax y tu cosa y sales por la puerta súper cómodo no tiene que estar pensando tanto tienes mucho estilo que eso es lo importante no tiene que estar pensando tanto tienes que estar pensando tanto tienes que estar pensando tanto en